La generosidad Lo vamos a centrar sobre la generosidad, la ofrenda, el regalo que hace Picasso a su ciudad de adopción. Cuando regaló, ya lo había previsto a partir de la muerte de su hermana Lola en 59, pidiendo que se fotografíen todas las obras que se quedó en la familia en Pasez de Gracia. Eso en el mes de mayo de hace 50 años se firmó con el notario Norrega esta donación que se abrió al público con la reforma de un nuevo palacio de toda esta donación tan generosa de más de 350 cuadros, más de 1.500 dibujos, etc. La prensa local, nacional, internacional, habla muchísimo. Es tener una recepción brutal. Periódicos alemán, americanos, ingleses, de Francia, Paris Match. Y aquí se dice Barcelona, ciudad picasiana. Barcelona, primera en el afecto de Picasso, adonando 90 obras, etc. La donación de Picasso produce gran sorpresa en los círculos artísticos internacionales. Desde París destaca que el legado, más que a un país, ha sido hecho a una ciudad, Barcelona. Asombró de la prensa francesa por la donación de Picasso a Barcelona. El pintor demuestra con este donativo que nunca dejó de sentirse barcelonés. No hay piloneros para Picasso y Barcelona. ¿Qué debe darle Barcelona a Picasso? Ir a abrazarlo. Dar el nombre de la calle Mancada, calle Picasso. Un gran museo, ya lo tenemos. Convertir Barcelona en primer centro picasiano. Es un gran centro picasiano, por supuesto, junto con Nueva York, con París, con los museos de Málaga. Al mismo tiempo, se pueden dar artículos de Joan Brosa, por ejemplo, que dice, con una metáfora futbolística, Barcelona, uno, Madrid, cero. Quiero decir que estamos enseñando esta exposición en todas las actividades que vamos a hacer durante todo el año. Enseñando esta relación íntima de Picasso con Ciudad de Barcelona. Editando, antes del final del año 21, también algo totalmente novedoso, que va a ser una guía de Picasso y Barcelona versus Barcelona-Picasso, que nos va a permitir desarrollar más caminos, más propuestas sobre esta estrecha relación. Gracias. 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 Gracias.